Oye amigo, deja tu dedo, vamos, déjame en paz, idiota, oh no, este idiota me va a matar, y aquí vengo a quemarte el grosero, te gusta, vamos, oh, creo que eso dolió, oh, hola pequeña amor, Oscar, ¿quieres acompañarme? A ver, no te muevas, no te muevas, un, dos, un, dos, oh, oh, ahí es, y ahora vas a morir, no, oye, detente, no, con el dedo no, oh, un dedo aquí, un dedo allá, y otro por acá, a ver, un, dos, oh, Oh, pero que placentero, oye, pero que es esto, vamos, idiota, deja tus manos, oh, hola, aquí no me puedes dar con tu dedo, aquí estoy, aquí estoy de nuevo, Adiós Un momento después Oye, me encontró, lo siento, pasa amigo Líquido verde, vamos, un poco más, sí, oye, tengo dinero, vamos, ponme un poco a mí, viejo, ¿eh? ¿Qué vas a hacer? No, no lo hagas, oye, oye, no, por favor Somos el equipo Budweiser Lo quiero, lo quiero, vamos, vamos, sí Vamos a hacerla Oye, ¿pero qué estás haciendo? No, no lo hagas Eso no me gusta, viejo Pero sé que a él no le gustará ¿Vamos contigo? Sí, oye Tengo equilibrio Me encanta Soy Thanos ¿Te gustan mis guantes? Mira como le hago a los tamboros Tengo en mí, perro Bien Oye Suéltame, ayuda Este idiota me va a clavar No, no me claves, que no lo voy a su No puedes, perro Ven aquí, vamos, vamos Oye, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Lo vas a po... AHAHAHAHAHAHAHA